Este es un pedido a la comunidad, un pedido solidario, porque una pareja está tratando de conseguir justamente ayuda para seguir adelante con su vivienda. Cuando nosotros veíamos los galpones del ferrocarril en Rondó, Rafael Morini no había prometido la casa. Nos dieron los papeles, todo, y después nos dieron las vueltas que nos teníamos que ir de los galpones, con la promesa que no iban a algún terreno o materiales. Bueno, nosotros estamos por los materiales, pero hace dos años que nos tienen dando vueltas con los materiales y no pasa nada. Fuimos a averiguar a Catastro, por el tema de si estamos anotados todavía en las viviendas, dijeron que sí, que estamos anotados, que no nos pueden sacar. ¿En qué plan puntualmente están anotados? ¿En qué plan era? ¿El plan federal? El plan federal, algo así, o el plan hábitat, que son también de los terrenos. Pero a nosotros no nos sirve nada que nos den el terreno vacío si estamos levantando ahí atrás. Y como te decía, hace dos años que nos tienen dando vueltas. Van a hacer tres y nos tienen dando vueltas con el tema de los materiales. Ni el techo mandaron porque tenemos hasta la mitad levantado y no manda ni arena. Ella está cansada de ir siempre a Villa Rosa, que le tengan de allá caminando para acá y que vayan a la municipalidad todos los días. ¿Ustedes dónde están construyendo la vivienda? Acá atrás, en el terreno de mi mamá. Estamos levantando una pieza que es de tres por tres y somos cuatro, y no calzamos ya directamente ahí en la pieza. ¿Ustedes se fueron de los ferrocarriles con el objetivo de una mejor calidad de vida para sus hijos? Sí, una casa, una vivienda, aunque sea. Si no, no nos pueden dar más materiales, que se pongan la mano en el corazón y que nos den una vivienda. Ya no podemos vivir así. ¿Y hoy qué es lo que reclamamos también? No, lo que reclamamos son, aunque sea los materiales, aunque sea, como dice ella, que se pongan la mano en el corazón, aunque sea que nos den una vivienda, porque ya que nos tienen dando vueltas para todos lados, que hagan algo. Ariel el otro día vino a medir el tema del techo. No me dijeron nada, entraron y se fueron, medieron y se fueron nada más. Y a ella le estaban diciendo, cuando fue a la municipalidad, que no, que no le iban a dar nada al techo, que él ya no se hace más cargo de nada. No me dijeron nada. Así que, incluso, cuando me dijeron nada, que fue a la municipalidad, que se fue a la municipalidad.